Una desambiguación más, Freire decía que la confrontación no es pedagógica, sino política. La confrontación no siempre carece de pedagogía. Si bien siempre es política, la confrontación también puede ser pedagógica. Cuando confrontan dos hechos culturales y uno es un hecho de dominación y el otro es un hecho de emancipación.